¿Qué es COSERALSA? COSERALSA es una compañía ubicada en Barcelona. Nos dedicamos a la distribución de bebidas, alimentos, limpieza y menaje para hostelería y alimentación. Somos una empresa de segunda generación, fuertemente arraigada en el mundo de la distribución. Hasta hace poco gestionábamos la empresa con un programa que nos servía para el día a día, pero dejaba importantes áreas sin cubrir, como la analítica de negocio para la toma de decisiones estratégicas. Esta limitación nos hizo pensar en un cambio hacia una solución que cubriera al 100% nuestras necesidades y que fuera adaptable, rápida y eficiente. Elegimos la solución de negocio Microsoft Dynamics NAV con Saturno y Office 365 sencillamente porque se adaptaba a todos nuestros requerimientos. Esta solución nos garantizaba un riguroso control de la información, tanto para las transacciones como para el resto de movimientos de la compañía, y todo ello en un entorno multiusuario. Otro aspecto que nos hizo decidir por Microsoft Dynamics NAV fue su capacidad de integración con cualquier software y su adaptación a los cambios que van surgiendo en el sector, lo cual nos despeja el camino hacia el futuro. Otro aspecto destacable de la solución es la personalización de procesos e informes dentro del entorno Saturno, sin que ello suponga la existencia de múltiples versiones del mismo. En nuestro día a día, Microsoft Dynamics NAV nos permite recibir los pedidos desde los dispositivos móviles de nuestros vendedores y generar automáticamente toda la documentación necesaria, incluidas cargas y rutas. Todo ello nos permite ser más rápidos y eficaces. Una particularidad de nuestro sector que Saturno resuelve es, por ejemplo, toda la operativa relacionada con la logística inversa, es decir, con las evoluciones de envases vacíos. También es muy ágil en lo que a liquidación y cobro de las entregas se refiere, y todo ello podemos hacerlo desde nuestros dispositivos móviles y en la nube. En el proyecto ha sido básica la ayuda de nuestro partner Ecamat. Es destacable la rigurosidad con la que lo han abordado, aportando profesionales con amplios conocimientos y un estándar de servicio muy elevado. Ahora tenemos una solución global de distribución. Hemos dado el salto hacia un nivel superior de productividad y eficacia, gracias a la solución integrada por Microsoft Dynamics NAV y Office 365, que nos permite extraer información directamente desde NAV. Además, podemos disfrutar la experiencia Microsoft Dynamics NAV desde cualquier dispositivo, PC o tablet y desde cualquier lugar. El paso dado ha sido muy importante para nosotros. Ahora controlamos todos los procesos de forma ágil y tenemos información de calidad. Y lo más importante, tiempo para analizarla y tomar las decisiones adecuadas. Con la nube de Microsoft en nuestro negocio, estamos a la última en tecnología y somos, sin duda, más eficientes y rápidos a todos los niveles. Documentación, transacciones, pedidos... El tiempo que antes dedicábamos a nuestro sistema de información, ahora lo dedicamos a nuestro negocio y a nuestros clientes. De acuerdo a nuestro negocio, estamos a la respuesta de los clientes. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!